¡Archartistas! Hoy vamos a hacer ideas para decorar nuestro hogar en Navidad, pero lo que vamos a utilizar en este caso es yeso y vamos a utilizar también un molde, como molde vamos a utilizar un esto de cartón de huevo, pero la parte plástica, el cartón de huevo, pero no es cartón, es plástico de los huevos, ¿no? Así es que quédate conmigo a ver el paso a paso por completo, recuerda suscribirte, regalarme el me gusta, comentar en la parte de abajo diciéndome cuál es tu idea favorita y bueno pues nada, así activa la campanita, te dije que te suscribas, sí, es gratis, es gratis, es gratis, ¿cómo sabías? Es gratis, 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 vamos a ir allí, vamos a ver el vídeo. Bien, Strictubers, en estos trabajos vamos a utilizar para todos ellos una base y esta base la vamos a hacer reciclando cartones de huevo, pero yo voy a utilizar cartones de huevo de estos que son así plástico, porque me va a servir de molde y lo que yo voy a hacer es hacerlo también con yeso. Una vez que ya tenemos nuestro yeso mezclado con agua, que lo hemos batido bien, que tenemos esta consistencia que ustedes están viendo que yo estoy, que yo tengo, entonces es cuando vamos a vaciar nuestro yeso, nuestra mezcla de yeso o de escayola, pueden utilizar escayola también, la van a vaciar en su molde. Yo les recomiendo que pongan dos bases, o sea dos moldes de estos de yeso, perdón, de cartón de huevo y bueno, lo vaciamos y después que lo tenemos así, que se ha puesto durito, que ya está duro, no tiene que estar seco, sino duro, lo vamos a retirar y después que lo retiremos le vamos a hacer una base. Para hacerle esta base, yo estoy utilizando otro molde, otro plástico de estos de carne, este en este caso es de carne, porque tiene que quedar recto, yo lo que quiero es que esto me quede recto, que cuando yo lo ponga en una mesa se sujete. Entonces, lo que yo voy a hacer es vaciar ahora otra vez la mezcla de yeso o de escayola con agua en mi envase, en este caso estoy haciendo dos, porque quiero hacer dos a la vez, pero si ustedes quieren solamente pueden hacer uno y lo recortan. Entonces, lo que vamos a hacer es vaciar, vamos a sujetar, porque si no se nos cae, tendremos que esperar un ratito y después que lo tenemos, que lo estamos sujetando, que ya se queda durito, lo dejamos que se ponga bastante duro. Y una vez que ya lo tenemos bastante duro, retiramos. Como ustedes ven, yo he sacado dos de estos y nada, lo que yo voy a hacer después que ya yo lo tengo es recortarlo bien, alisarlo bien, podemos utilizar un cuchillo, podemos utilizar un cúter. Y después, para lijarlo un poco, para que esté mejor, pues simplemente con un trapo húmedo o una esponja húmeda le van retirando y queda bastante bonito. Y ya lo tenemos, o sea, lo vamos a dejar secar para después proceder a hacer nuestros trabajos navideños. Bien, si quieres puedes aprovechar el color de yeso que tiene esto, o la escayola, que es blanco, aunque no sea un blanco así tan claro, tan claro como la pintura, para no pintar y utilizar purpurina blanca. Pero si quieres pintar de otro color, puedes utilizar, por ejemplo, un dorado de fondo y utilizar purpurina dorada. Yo voy a utilizar, yo no voy a pintar, no me apetece mucho, así es que yo lo que voy a hacer es aprovechar el color de lo que es esto y voy a utilizar purpurina blanca. Así que le voy a poner pegamento de papel o de madera, el que tú tengas, a todo esto, y le voy a esparcir la purpurina blanca. Como ustedes ven, yo tengo debajo un papel para poder recoger luego el sobrante. Bien, en esta ocasión lo que vamos a hacer es decorar, después que ponemos las luces, y lo que vamos a hacer es decorar con estos cartones de huevo, que son cartones de huevo normal. Yo he sacado la cestita de esta, le he puesto purpurina azul, bueno, le he pintado de azul y luego le he puesto purpurina azul. Bueno, esto también la hice en un trabajo y estas son que están recicladas. Es decir, después de haberla reciclado, la estoy reciclando. Y lo que yo voy a hacer es pegar estas piecitas, todas y cada una de ellas, utilizando silicón caliente. Así es que le voy a poner silicón caliente aquí en toda la orilla, ya sea a la pieza de yeso o al cartón de huevo, así en esta forma. Y luego las voy a ir pegando todas, una por una. ¡Gracias! 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 Para el siguiente paso, lo que yo voy a hacer, es darles una segunda vida, a estas esferas que están hechas con masa de papel y he utilizado de molde, un cartón de huevo de plástico. En el tutorial, o sea en la descripción del video de abajo les voy a dejar el enlace a este tutorial y como ustedes ven pues le voy a dar una vidilla, le voy a dar otro color, estoy utilizando un azul turquesa y lo que voy a hacer es una vez que se seque la purpurina, perdón la pintura, voy a darle, le voy a esparcir purpurina a mis esferas. O también pueden ponerle pegamento a sus esferas y luego poner pues la, introducirla en la purpurina. Entonces nada, ustedes pueden pintar del color que ustedes quieran. Esto tiene aquí debajo como ustedes ven un alambrito para poder enganchar, en este caso no vamos a enganchar pero si quieren enganchar, utilizar para enganchar pues ahí lo tienen. Bien y las, las, de estas color plata lo que yo he hecho es dejar 5, le pongo así pegamento y bueno voy a hacer lo que les dije de, de sumergirla así en la purpurina. Porque no está, o sea, esta esfera yo la hice en otra forma que no coge la purpurina al 100% como me gusta a mi para que se vea super vistoso, virilloso. Y esto es lo que voy a hacer con todas y cada una de ellas. Ahora en esta ocasión, en esta idea lo que vamos a hacer es decorar esto con nuestra piel. decoraciones que habíamos hecho de masa de papel y la vamos a pegar en la misma disposición utilizando silicón caliente. Así es que le voy a poner una gotita de silicón caliente así en la orilla y la voy a colocar una por una. y luego le coloco la decoración. y luego le coloco la decoración. Si quieres puedes colocar luces como el anterior decoración. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!